Muchas gracias compañeros, muy buenos días, el saludo para el país federal. Cerramos una semana en donde por primera vez se conocen de parte de organismos internacionales datos concretos de cómo está impactando la crisis sanitaria mundial de venida en una catástrofe económica sin precedentes para la mayoría de los países de este planeta. Hay dos vías de informes, una es un poco más optimista, la otra es más pensimista aún. El Banco Mundial dio a conocer las estadísticas de la proyección de la caída de la economía. Se habla, según el Banco Mundial, de un retroceso de promedio mundial de 5%. Va a retroceder la economía, es muchísimo. Recordemos que los valores constantes de crecimiento de la economía mundial era de medio punto. Un año bueno crecía un punto, pero obviamente promediando a los que le iba bien con los que le iba mal. Pero aquí hay una caída promedio generalizada del 5% con esta novedad que es más profunda la caída que proyecta el Banco Mundial en el caso de las economías avanzadas. Nunca el mundo vivió una crisis en las economías avanzadas de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta allí hay que remitirse. Y para todos los países que han sumado problemas económicos y retrocesos en sus periodos de crecimiento, hay que irse al año 1870. Desde ese momento el mundo no tiene una crisis de esta magnitud. Esto en los datos del Banco Mundial, que le da a las economías emergentes una realidad menos pesimista que para las economías avanzadas. Porque habla el Banco Mundial de una caída del 7% de la economía avanzada en promedio, mientras que para las economías emergentes la caída va a ser en promedio del 3%. Pero no es el único dato que se conoció esta semana. También la OCDE dio a conocer cuánto se ha hundido el mundo en la recesión. Vamos a ver el cuadro respectivo. Mientras les recuerdo que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bueno, la OCDE ya también establece un parámetro de si hay una segunda ola pandémica, ¿qué puede llegar a ocurrir? Vean ustedes en el cuadro, para el mundo el promedio de caída de la OCDE, de la economía, es de un 6%. Si hay una segunda pandemia, el 7,6% llegaría a esa caída. China, para una primera onda pandémica, 2,6%. Pero si hay una segunda ola epidémica, su economía caería el 3,7%. Japón retrocede el 6%, 7,3% si se repite la epidemia. Brasil, la caída es de un 7,4%, mientras si hay una segunda epidemia, el 9,1%. Para la zona euro, la caída en promedio es del 9,1% según la OCDE y si hubiese una segunda ola epidémica, esa caída sería del 11,5%. Alemania, el 6% y 8% respectivamente, 6,6% y 8,8%. Francia, 11,4% y 14,1%. Muy profunda la caída de las economías francesas e italianas, 11,3%. El Reino Unido, 11,5%. Rusia, el 8% de caída, siempre agravándose si aparece una segunda ola pandémica. De la República Argentina también habla, el promedio, según la OCDE, de retroceso de nuestra economía para el año en curso va a ser del 8,3%. 8,3%. Recordemos que venimos de una caída del PBI el año pasado por los problemas económicos de la gestión de Mauricio Macri del 2%. Y ahora la OCDE proyecta, si no hubiese una segunda onda pandémica, una caída del 8,3%. Si se volviera a generar la epidemia en nuestro país, según la OCDE, la caída llegaría hasta el 10% en la economía, lo que implica un desastre económico verdaderamente mucho mayor que el que ya tenemos con los innumerables inconvenientes que se ha generado. Ojalá que estemos en el pico de la pandemia, eso lo sabremos cuando empiecen a desacelerarse los casos. Se sabe que el pico de la pandemia es cuando, de manera constante y continua en el tiempo, empiezan a bajar tanto el número de casos como el número de personas fallecidas. Mientras sigan aumentando, no hemos llegado al pico, esa es la explicación de los epidemiólogos. Y ojalá que la economía no haga pico en su caída porque ya veníamos de Guatemala y ahora entramos en Guatepeor. Así son las cosas, que tengan un excelente fin de semana.